Acaba de correrse el clásico acá en Federal, acá lo tenemos al ganador, sí señor, al ganador, el número 2, Ibrahim, en el cuidado de Francis Cuti, fue dirigido por Juan Pérez, que le vamos a preguntar. Felicitaciones Juan, acaba de correrse el clásico, felicitaciones. Gracias, gracias, la verdad que, sin palabras. ¿Cómo fue el desarrollo? ¿Por qué se demoraron? ¿Cómo fue todo el desarrollo de la carrera? No, depende, por acá fue un tema de remate, pero fue bien los 50 metros, fui atrás, busqué el hueco, lo empecé a arrimar y a meter. No, después arriba fue, fue superior. Felicitaciones Juan, felicitaciones, mucha alegría, acá seguimos, felicitaciones señora. Gracias, bien dijo usted para la foto. Bueno, ¿qué nos puede decir este clásico? Feliz, feliz el truco. Acá lo tenemos. Muchas gracias. No, por favor. Gracias, mi amigo. Estamos acá, todos saludos a la dueña. Acá estamos con la dueña, la dueña. Feliz, más que nada eso, feliz. ¿Podemos? Francis, por favor, una palabrita acá, también estamos. Felicitaciones. Gracias, te agradezco mucho. Este es un sacrificio de una familia, todo esto de una familia. La peleamos mucho por esto. Te noto muy emocionado, estos son los logros. Los sacrificios. Sí, exacto. Este es un señor, este es un señor, este es un señor. Felicitaciones. Gracias.